Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, está de moda. Se fugaron tres que estaban presos en la victoria. Aprovecharon que lo llevaron al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Y por ahí mismo se le fueron a los policías que dicen que lo vigilaban. O los policías que lo vigilaban, lo dejaron ir. Porque ese es un estilo que se está dando ahora. Que los dejan ir y después dicen que se fugaron. No, no es que se fugan. Es que le facilitan la salida a los agentes de la Policía Nacional. Esto lo digo porque... ¿Por qué? Porque en el caso de Villa Altagracia, donde hace un tiempecito se fugaron, se fugaron un grupo de reclusos. No, me equivoqué. Donde la policía sacó y despachó un grupo de reclusos y dijo que fue que se fugaron. De eso, el que sí quería irse, nunca lo agarraron. Nunca lo han agarrado. Está todavía prófugo. ¿Y usted sabe por qué pasa esto? Porque es la policía. Es la policía que lo suelta. Entonces, la policía lo suelta y no hay ninguna investigación de esto. La policía lo suelta, aquí en Villa Altagracia se dio ese caso. La policía lo dejó ir. Los despachó prácticamente. Y nadie sabe cómo fue, pero tampoco se aplicaron sanciones. Esa es una gran realidad que se da. No hay ningún tipo de investigación. Y lo más grave de todo esto, en el caso de Villa Altagracia, es que la fiscalía ha mostrado como complicidad con esto. Porque tampoco la fiscalía ha hecho una investigación de esto, de esta fuga. Ni le ha dado un informe al pueblo. ¿Y dónde está el principal de esa fuga? El que realmente quería fugarse. ¿Dónde está? Profugó. Desapareció. Desapareció un peligroso delincuente que estaba, que está condenado a 20 años de prisión. Se fugó. Se fue. Desapareció. Ahora tenemos el caso de tres que se fueron y que estaban presos en la victoria. Y usted sabe a quién le toca la custodia de los presos que están en la victoria. Miren que en coincidencia le toca a la policía. A la policía nacional le toca, le toca la seguridad de esa cárcel, de la victoria. O sea, que estos tres también lo dejó ir la policía o lo sacó la policía. La dirección de prisiones informó que activó el protocolo de búsqueda. Y junto a miembros de la policía persigue a tres reclusos del Centro de Privación de Libertad de la Victoria que se evadieron luego de participar en una audiencia de sus casos en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Los internos fueron identificados como Jerry Alberto Matos Ferreras, el Mosquito, y su compañero de expediente, José Antonio Beltré de la Cruz, la mafia, y o Raúl. Y el otro se llama Ángel Junior Florentino, quien al momento del hecho se encontraba dentro de un vehículo estacionado en el recinto judicial. Entonces, a esta gente lo dejaron solos en un vehículo. Los policías lo dejaron solos y se fueron. Es que hay cuentos como que son mal contados. No hay una fuga de esta naturaleza en la que no haya policías implicados. Esta gente está acusada de varios delitos. Son peligrosos. Son delincuentes. Y ahora están en la calle. ¿Por qué? Porque la policía lo dejó ir. Hay que hacer algo, señores. No se puede seguir permitiendo este tipo de fuga. ¿Y tú sabes por qué se repite en la fuga? Porque no hay castigo. No hay castigo. Y al no haber castigo, pues la gente hace lo que sea. Los presos están haciendo esto porque no hay castigo. Se ponen de acuerdo con policía, tú me das para afuera, te doy tanto y no hay problema. No hay castigo, no hay problema. Y no hubo problema en Villas de Gracia. No se conoce ninguna sanción a nadie por esta fuga que no fue fuga, sino que está en libertad de parte de la policía. Estas son de las cosas que en República Dominicana tienen necesariamente que ser sancionadas. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. ¿Cómo va? Que se fuga entre presos y nadie, absolutamente nadie, sabe nada. Nada. Estaban en un vehículo. Ah, pero ellos estaban solos en ese vehículo. No había policía cuidando. Y se fueron de ahí. Qué bien.